Sí, mira, a pesar de que muchos dependientes descansan, nosotros no. Tenemos fallas, hay accidentes, tenemos poses y ese rollo. Sí hay una cuadrilla de guardia, cualquier detalle y falla pueden reportarlo al 78-235-83. La guardia es de todo el día. Ya a la noche hay una persona que exclusivamente se encarga de eso. Pero el teléfono es desde las 8 hasta las 10. Mira, tenemos al pendiente de lo que pase. Sabemos que no deja de haber fallas y estamos al pendiente de lo que ocurre.